¡Hola mis bonitas y bonitos! ¿Cómo están? Este, no les había grabado video porque la verdad me he querido sacar el tono negro que tengo y si lo ven un poco veteado de aquí se supone que traigo el chocolate es que ya tenía todo esto de raíz y no me había dado cuenta como se imaginan yo sé que se me ve que había un desastre me lo corté un poco y otra vez se me maltrató pero pues no les quería enseñar cuando se veía completamente esto rubio y esto negro porque no, o sea me puse un tono rubio según yo para que aclarara poquito porque había partes que se veían ya cafecitas claras, así como con rayitos y yo, ay me va a agarrar el tono y se me va a quitar lo negro pero no, y eso que ya tenía bastante tiempo que no me pintaba el cabello y como yo uso el shampoo del caballo que venden en Saling pues con ese shampoo se me caía demasiado, demasiado tinte y yo pensé que ya se me había caído completamente pero no, todavía no se me había caído y por eso no se había grabado video porque me daba un poco de pena la verdad y pues en el video de hoy les voy a enseñar como hacer un sencillo, muy práctico y muy rico ceviche de atún y pues estos son los ingredientes lo que vamos a necesitar son dos zanahorias les voy a quitar la cáscara y los voy a rayar dos pepinos lo que voy a hacer es que les voy a quitar la cáscara y los voy a cortar en cuadritos, lo más chiquitos, finitos que puedan una cebolla morada la voy a picar en cuadritos si se pueden ver no ocupe toda la cebolla nada más agarré más o menos, no mucha de lo que tenía agarré de este lado y de este lado dejé esto también le voy a poner lo que es poquito cilantro lo lavé bien, lo piqué, bien picadito y se lo voy a poner dos latas de atún en agua yo estoy ocupando de estas yo las prefiero de agua porque de aceite sinceramente casi no me gusta y limones yo voy a estar utilizando al tanteo aquí tengo 12 limones pero puedo estar ocupando 10 al final les voy a decir cuánto va a ser en total yo vamos a necesitar pimienta y sal al gusto yo estoy poniendo todo en ese refractario ya ustedes sabrán dónde lo ponen y dónde lo hacen yo aquí lo voy a hacer todo ahora lo que voy a hacer es poner lo que son las latas de atún las voy a abrir y las voy a quitar bien lo que es el caldito para ponerlas aquí ahora vamos a poner los limones le quitamos bien las semillas y los exprimimos y así lo voy a estar haciendo hasta que yo vea más o menos los voy a estar echando y revolviendo echando y revolviendo para este punto ya le puse 10 limones ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer pimientar voy a agarrar la sal y voy a poner pimienta ahora lo voy a mezclar bien el limón si está bien lo que le falta es sal voy a poner un poquito más para mí ya está bien de limón y de sal si ustedes le quieren poner más sal o limón ya es a preferencia de gusto o menos sal ya está bien para mí y pues ahora lo voy a estar haciendo ahorita con unos toritos ya lo pueden hacer con tostadas o sabrita la que ustedes de su preferencia puede ser tostitos, papitas takis, rufles yo quiero estos porque me encantan y los voy a servir yo lo voy a poner lo que es salsa valentina y chamoy yo lo sabría así de esta manera le rompí de aquí y ya lo recorrí nomás que de aquí como que se agarró pero que no se les abra todo queda así como una bolsita así ahora voy a poner lo que es ceviche lo que ustedes gusten la cantidad que ustedes quieran también lo pueden hacer como vendimie pueden vender esto nada más le ponen un poquito más de tomate y un poquito más de zanahoria y pepino no así tanto que digamos que no se pierda el sabor del atún pero para que les rinda más y saquen ganancia salsa al gusto yo le estoy poniendo la valentina de la roja, la normal y pues lo que me encanta la acabo de de hacer líquida porque ya ven que queda está muy gumosita y ponemos chamoy si ustedes gustan si no les gusta el chamoy pues no le pongan pura salsita todavía está un poquito espeso y al gusto pues aquí está ahora lo voy a escobar ya se me está secando el cabello se me está haciendo peito ay no quiero agarrar ya me quedó bien bueno bien rico y pues si les gustó el video de hoy regálenme un like manita viva y si no me conocen ya es la primera vez que me ven suscríbanse a mi canal aquí abajito y activen la campanita también síganme en mis redes sociales y déjenme así mensajes o comentarios como que video les gustaría que les hiciera algún cevichito y pues muchas gracias por mi video hasta la próxima mis bonitas y bonitos que Dios me los bendiga me los cuide me los llene de amor prosperidad muchos muchos besos 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 y abrazos a todos y pues besos bye y y y y y y y